Música Último bloque de la tertulia, momento de los telegramas, a ver, los escucho, arranca Martín Bueno, algo tengo que haber traído Y si, yo digo, tantas semanas en el exterior, una receta No, bueno, lo primero es que nos vemos ahora en la movilización del Palacio Ya pasó el aviso Y otra cosa que venía pensando estos días A partir de la metáfora que usó el presidente hace ya de haber sido un mes Cuando decía, cuando habló de que dos medios de comunicación, que ahí se quedó corto Ponen la música y todos bailamos al ritmo de Entonces, eso como una metáfora de, bueno, podemos discutir Yo me ofendo porque no puso Uypress Claro, que en realidad ya sabemos que fueron casi todos los medios, etc Pero eso como una metáfora de, bueno, discutimos en base a una acusación sobre medios Y sobre lo peor de la sociedad del ser humano y la política Sobre si alguien hizo tráfico de influencias, sobre las asociaciones para delinquir Y qué diferente es cuando discutimos, por ejemplo, la semana pasada y la anterior Al ritmo de Laura Canoura, de Daniela Mercury, de Lali Expósito y de las otras artistas uruguayas Quiero decir, a mí me parece que no podemos, no deberíamos confundir el disenso Que está bien con tratar de elevar el debate y tratar de discutir de cuestiones más profundas Entonces, si hay medidas de algún gobierno nacional o departamental polémicas Y que generan debates como los que hubo en este programa sobre políticas culturales Sobre el rol del Estado, sobre el rol del privado A mí me parece que esa polémica, que haya mucho ruido, que haya mucho baile a hacer con esas músicas Me parece buenísimo Y ojalá que tengamos cada vez más ese tipo de ruido, entre comillas, y esos bailes Y cada vez menos los otros que tienen que ver con cosas bastante tristes Hizo todo lo de ver, estaba en el exterior pero escuchó el programa y todo Pero, ahí fiel oyente El debate que hicimos entre dos Y que estuvo bueno porque parecía un tema muy puntual Pero estaba planteado para discutir todo eso Gloria Bueno, yo voy a dejar un tema que había elegido Quiero ponerle más de positivo a esta última parte de la tertulia Pero quiero decir, me quedó en el debe el tema del jefe de policía de Flores Y las influencias de Susana Pereira Creo que ese es un tema que todavía tiene mucho para cortar Entonces no me voy a explayar No, un tema que me pareció bien interesante El director de Energía del Ministerio de Industria y Energía Fischer Alcantero Que en una entrevista que le hicieron O sea, se está proponiendo otra vez Una cosa que a mí me pareció muy Yo creo que en su momento fue Ute que también lo propuso De devolución a la población En todo aquello que signifique Devolución Materiales, digo, en dinero De todo aquello que signifique Acceder a aparatología Que cuida el medio ambiente En este caso va a haber Un aporte específico Para todas aquellas personas Que en aires acondicionados Y heladeras Que son de las cosas que Se consumen mucho en verano Y que contaminan mucho Y que contaminan mucho Entonces me parece que son Tomando un poco lo que dice Martín Volvamos a la política del diálogo Volvamos a la política de la propuesta positiva Volvamos a la política de que este país está por encima De absolutamente todos nosotros Y que es ahí donde tenemos que dejar la vida Para que todos vivamos de la mejor forma posible Entonces me parece que este tipo de medidas Porque también los incentivos a la población Porque todos hablamos del medio ambiente Hoy también es el gran tema Y pensemos que el tema del medio ambiente Es muchísimo más importante Que el tema de lo que gastó Carolina Para la venida del alio espósito O de lo que si Carolina tiene que tener Hoy un juicio político no tiene que ver Digo, metámonos en los temas Que realmente importan Importan para adelante Que es lo más importante Valga la redundancia Entonces me parecía muy bueno eso Y de incentivar a la gente Digo, también con medidas Que vayamos educándonos En esta forma de cuidados Que son bien importantes Diego Bueno, yo no traía telegrama Pero estaba pensando un poco ahí A raíz de un comentario que hizo Martín Hablando de las artistas Ahora me da no sé qué Porque como dijo Gloria recién Capaz que termino hablando De un tema muy menor Frente a otros temas más grandes Pero a ver Conclusión Ayer leí una nota De un periodista Que parece que le preguntó A Laura Canaura Cuánto había cobrado Y ella se molestó No, y simplemente eso Me llevaba a reflexionar Cómo a veces digo ¿Por qué nos cuesta tanto En política ya Empezar a acostumbrarnos A que, bueno Yo creo que todo lo que es Una remuneración O algo con dineros públicos Hay que rendir cuentas Tiene que ser transparente O sea, no me puedo enojar yo Si fui contratado Y me va a pagar Con el dinero de los contribuyentes Una administración Sea en el festival Acá en Punta Carreta O sea en el festival del lago En Andresito en Flore Sea en donde sea Si me paga una intendencia Si me paga una administración pública Con fondos públicos Eso tiene que ser transparente Se tiene que saber Tenemos que ir hacia esa política Donde rendir cuentas Es algo muy común Es algo establecido Es algo que dignifica la política ¿No? Rendimos cuentas De lo que hacemos De lo que percibimos Como ingresos Cuando estamos en la función pública O cuando somos contratados Imaginémonos además En el tema de los artistas Donde ahí yo no creo Que se tenga que hacer tres precios Ni nada por el estilo Lo contrato a discreción Al artista que quiero Y lo voy a pagar Bueno con más razón Ese dato numérico No me tiene que molestar Si me lo piden Y tiene que ser Me parece transparente y público Creo que es un tema Para ponerlo arriba de la mesa En términos de que Todo lo que vaya dando Señales En términos de cuentas Y de transparencia No nos puede molestar nunca Y otras cosas Son las críticas Que se quieran hacer después Con usos políticos Que a veces pasa también Claro Simplemente un agregado A lo de Diego Que estoy totalmente de acuerdo Cuando hay dineros públicos Hay coincidencias En todos lados En Melo En los carnavales Artía Hay que saber cuánto se paga ¿Por qué? Porque es plata de todos ¿Va? Y además Porque es una costumbre Absolutamente republicana Yo me voy a referir A lo que me pasó Después del debate Estratégico Conceptual Que tuvimos En la tertulia Que como uno En realidad Tiene una post tertulia Yo me encuentro Con plena gente Que te habla Que te para Que te dice Estás haciendo referencia El de la semana pasada Sobre que necesitaba Uruguay Para ser un país desarrollado Y la verdad Es que Mucha gente Me dijo Que teníamos que Atender esos temas Yo por ejemplo Hay un tema Que creo que tenemos Que discutir urgente Que es la sequía ¿Qué es la qué? La sequía La sequía No es un problema urgente La sequía Es un problema estratégico El Uruguay Es uno de los países Que más va a sufrir Con la sequía En su producción Y no se arregla Con medidas paliativas Ya necesita Una estrategia De fondo Entonces yo Propongo Para el próximo tema Estratégico Discutir el tema Estrategia Cambio climático Producción nacional Me parece Que es un mecanismo Que Que da Resultado Y que hacemos Algún aporte Y que si nos lo decimos Desde antes Tenemos tiempo De estudiarlo Porque uno Es todólogo Pero Es por todólogo Chile Le voy a pasar El link De Youtube Le voy a pasar El link De Youtube De la sesión Extraordinaria De la Junta Departamental De Flores Que tenemos esta noche Donde vamos a tratar El tema Emergencia climática Y sequía Cómo afecta En el departamento De Flores Lo vi al intendente Que es presidente Del consejo Hablar de eso Porque esta noche En la Junta Departamental Hacemos una sesión Extraordinaria Que la pedí yo Para dimensionar El problema Es que la gente Sepan Flores Cuántos millones De dólares Menos Van a entrar A Flores Y va a haber Circulante En Flores Si creímos Que la sequía Es dura Esperemos Las consecuencias Eso Que la sequía No tiene Cuestiones políticas Es falso Y otro tema No afecta Solo a los mayas Oro ¿Verdad? Porque la gente Cree Se me están distrayendo De los telegramas Esto se va Se va de la mano La fiscal Que había pedido 30 días de licencia Ayer volvió a pedir Volvió a pedir Volver a trabajar Que cada uno Saque sus conclusiones Fue un popurrí Decía Martín Un 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 Popurrí Un popurrí Sí, sí Y eso que nos faltaron Temas Nos faltó saludar A Gloria Felicitarla Exacto Por el premio Montevideana La distinción Montevideana De la junta Departamental Muchas gracias Muchas gracias Realmente fue Fue muy lindo La distinción Fue el 8 El 8 de marzo El 8 de marzo Y además yo decía eso El nombre Montevideana Es una cosa Que me pegó En el corazón Porque digo Me siento 100% Montevideana Bueno Felicitaciones Gloria Bueno A los 4 Esteban Valenti Martín Couto Diego Grazabal Gloria Robaina Gracias Nos reencontramos En los próximos días ¿Les parece? Nos vemos Gracias